¿Cómo estamos ahí abajo? Ahí, ¿cómo estamos? ¿Disfrutándonos? Muy bien, eso me gusta. Bueno, esta canción también es propia y no sé cómo introducirlo, sino que yo sé que una persona aquí le encanta, así que es para esta persona. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!